¿Qué tal? Saludos a todos. Este es un video para explicar en flauta la canción Voy Caminando. Las notas que yo voy a utilizar en esta pieza son la nota La. Recuerden que la escala de Do es primero tapamos todo el orificio de atrás con el pulgar y después utilizamos los tres primeros dedos de la mano izquierda. Puedes utilizar la mano izquierda primero o la mano derecha, pero siempre primero los tres dedos, ya sea de tu mano izquierda o de tu mano derecha, solamente los tres. Y después los orificios que quedan con la otra mano, tapamos los cuatro que restan. Los cuatro orificios que restan. Entonces todo tapado, como de atrás, y todos los orificios tapados nos dan la nota Do. Después Re, se quito el último. Mi. Fa. Fa lo puedo tocar de esta manera o así. Después Sol. La. Si. Después Do. Si en el de atrás sería Re. Ok, entonces en esta pieza yo voy a utilizar La. Do, Re, Ni, Fa, Sol. La. La y después Si, Si bemol. En lugar de Si, yo voy a tocar Si bemol. En lugar de tocar así nada más con el de atrás y el primero voy a utilizar este. Voy a dejar espacio de uno. Voy a utilizar este dedo. Me da, cuando yo toco en esta posición, es un Si bemol. Do, Seis. Está este Do, Do, y está este también Do. Este Do es Seis. Con el segundo y el de atrás. Voy a utilizar la nota Sol. Fa. De preferencia este Fa. Si puedes tocar este y se te hace más fácil, bueno, está bien, pero... Este estaría muy bien. Después la nota Re. También la voy a utilizar. Y son todas. Entonces, empiezo con la nota La. Si bemol. Después en el coro Re. Seis. Sin el de atrás. Re. Re. Nada más el segundo. Y así sería toda la pieza de la canción.